Mire, Presidente, es lamentable que el gobierno del presidente Abinader haya decepcionado a la sociedad dominicana. En este momento constituye el gobierno más corrupto de toda la historia, el gobierno donde prima la impunidad. Y es peor, Presidente, es peor porque el pánico y la desesperación se ha apoderado de los funcionarios de este gobierno. Y los fondos públicos que administran en las diferentes instituciones ahora lo tratan como una piñata. Ellos, en su estado de desesperación por el descalabro de la popularidad del candidato reeleccionista, a sabienda que se van en el año 2024, el pánico y la desesperación se ha apoderado de ellos. Y lo que han hecho con los fondos que administran es una piñata. ¿Y por qué yo digo esto, Presidente? Si aplicamos una regla de tres, vamos a ver si el secretario me permite. Si aplicamos una regla de tres, los actos de corrupción que se han cometido en este gobierno, en un año más no va a quedar absolutamente nada. De lo que voy a hablar, Presidente, ni siquiera está contenido dentro de los estudios que se han hecho, dentro de las auditorías, no está que el ministro de Interior y Policía suscribió un contrato por 400 millones de pesos alquilando un hotel abandonado para entrenar aspirantes a policías. Y yo quiero que el pueblo escuche muy bien esto. Un policía de la República Dominicana, este gobierno le paga alrededor de 60 pesos diarios por conceptos de raciones alimenticias. Sin embargo, ligeramente paga 400 millones de pesos a un hotel abandonado para reclutar, para entrenar, aun cuando tenemos varios centros de reclutamiento y de entrenamiento, paga 400 millones de pesos. Este es un botín que encontraron, esta es la piñata del gobierno de Abinader. Pero además, la Opti acaba de contratar el alquiler que está de moda, los alquileres, por 309 millones 196 mil 545 pesos, otro espacio. Le decía, presidente, que de lo que voy a hablar, esto no está recogido dentro de los estudios que se han hecho. A principio del gobierno, se desvincularon 22 funcionarios por actos de corrupción del gobierno de Luis Abinader. Sumado a las 18 auditorías que reflejan actos de corrupción en las 18 instituciones, estamos hablando de 30 instituciones donde se han registrado evidentes actos de corrupción de este gobierno. Óigase bien, y todo esto es para ello purificar, como decía el colega amigo Dionis Sánchez, aquellos que como Luis René Canaán decían que eran ladrones porque estaban vinculados a la compra de los tucanos, hoy lo purifican y dejan de ser corruptos cuando utilizan los fondos públicos para pasarlo al proyecto relacionista. Presidente, solo voy a mencionar algunos de las 22 disvinculaciones por actos de corrupción de este gobierno. Las dos ministras de juventud de los dos primeros años. Lisandro Macarrulla solicitaba su separación del puesto por estar vinculado al caso Medusa. Roberto Fulcan, ni se diga de los escándalos de los libros y muchas cosas más. Adán Peguero del contrato Mía Cargo Group, Cecilio Rodríguez e Inavíes, ahí fueron las mayores irregularidades de todos los tiempos. Luz Edalba Jiménez, Ramírez, con los contratos de juventud, gracias. Tomás Ozuna Tapia, Hultalco Arias, el de salud pública con las jeringas. Mérido Torres, que recientemente fue desvinculado. José Altagracia Sánchez, director del Instituto Técnico Superior Comunitario, desvinculado o pedido a la renuncia sin ningún tipo de explicación. Julio Antonio de las Cruz, quien fue removido de su cargo de director general de embellecimiento de carreteras y avenida de Circunvalación. Paula Dígla, removida de Conani. Serafín Canario, administrador de Punta Catalina. Juan Fulvio Ureña, Acosta, de supuesto como viceministro de Suelo y Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Antonio Gómez Díaz, entre otros. Lo estoy limitando, presidente, porque quiero que el turno me dé para mencionar todos los actos de corrupción que se están cometiendo. Y yo estoy seguro que no me ladra el tiempo. Entonces le decía, presidente, que los primeros 22 y la auditoría del 2020 al 2021, oígase bien, esta es la auditoría que ha hecho el órgano de control interno, que yo no entiendo cómo este gobierno lo quiere justificar todo, porque se presume, presidente, que cuando usted era ministro de Obras Públicas, cuando yo era procurador general, Contraloría como auditor interno, de control interno, tiene un auditor en cada institución del Estado para fiscalizar, para revisar todos los procesos de compra y contrataciones. Amén, que tenemos al mejor de todos los tiempos en compras y contrataciones, al ultra director de transparencia internacional, Carlos Pimentel. Pero para mencionar algunos, presidente, a ver si el tiempo me da. Este gobierno incrementó la cantidad de empleos solo del año 2020 al 2021 en 632.000 empleos más. No son empleos, son las botellas con las que están comprando las reses y los cerdos. En cada una, así es, Ginés. Porque el que se vende, el que se vende, no es más que una res o un cerdo. En elías piñas así. Entonces, se aumentó la nómina de 632.000 empleos a 740.000. Estamos hablando, solo ese año se incrementó en 48.000 nuevas botellas. Presidente, que la paga los contribuyentes. Por eso yo digo que este gobierno ha decepcionado a la clase media, que es la que paga los impuestos. En 48.000 nuevas botellas. Cuando este gobierno le había propuesto en su programa de gobierno que iba a ser un gobierno, un estado eficiente, un estado pequeño pero eficiente, la calidad del gasto, la racionalidad del gasto. Sin embargo, solo del año 2020 al 2021, 48.000 nuevas botellas. En el presupuesto del año 2023, el gasto en salario tuvo un aumento adicional de 40.000 millones de pesos. ¿Para qué, Presidente? Los actos de exorcismo que están haciendo, de purificación, cuando juramentan a aquellas personas que ellos se cansaron de decir que eran corruptos. Para eso son estos 40.000 millones más del dinero de los impuestos, Ginés, que colocaron en el presupuesto del año 2023. En el presupuesto del año 2023 también colocaron una partida adicional de 33.289.000 millones de pesos para la presidencia de la República. Esto significa un incremento de un 38.7%. ¿Para qué, Presidente? Le colocan 33.000 millones de pesos al Presidente. Para lo que está ocurriendo. Para comprar voluntades. Para comprar dirigentes de la oposición. ¿Por qué este gobierno no interesa lo que está pasando con la seguridad ciudadana? A este gobierno no le interesa lo que está ocurriendo con el aumento de la canasta familiar. A este gobierno no le interesa lo que está ocurriendo con el aumento de los carburantes. No. Le interesa seguir comprando reces reces para sumarlo a la reelección. Pero hablando de la auditoría que hizo el órgano de control interno, que esto debió evitarse, y por eso usted ve, Presidente, que yo me cansé de decir aquí que el gobierno torpedeaba a la Cámara de Cuentas. El gobierno torpedeaba desde la Cámara de Cuentas pasada porque no le interesaba que lo auditaran. Porque no quería que esto salga a relucir. En ese sentido, Presidente, un señor mayor como el ministro de Relaciones Exteriores que no quiere que se niegue a cumplir la sentencia de los tribunales porque canceló abusivamente a los funcionarios y a los diplomáticos de carrera. Abusivamente. Y no obstante, hay decenas de sentencias que ordenan que repare eso. Ah, no. Es mejor utilizar 317 millones en pagos de no minillas pero ocultando todo esto como si se tratara de papel de escritorio. Pagó 2 millones asignaciones de combustible que exceden el 10% establecido por la ley y 250 mil pesos para gastos imprevistos para combustible, montos que agotan todos los meses sin variación. Estos son actos de corrupción avergonzante porque él no tiene para pagar las prestaciones de los funcionarios de carrera que abusivamente él canceló. Sin embargo, sí, para dilapidar 317 millones en no minillas para la relación de Luis Abinader. ¿Qué hacemos con el PROPE? Que es una vergüenza al igual que Superate. PROPE contrató 598 millones de pesos de forma irregular en contrataciones de equipo pesado para ciertos vertederos. Esos son los vertederos que más caro le ha salido al país. Las empresas contratadas colocaron las mismas pólizas de seguros. Las pólizas se repiten entre los proveedores provocando la pérdida de más de 41 millones por pago de contratos sin recibir servicios contratados. 110 millones para remozar 350 casas. No existe contancia ni formularios ni cédulas para validar lo que recibieron las casas de PROPE y ahí se gastaron 110 millones de pesos. Pero además, el buen amigo de INAPA, en la ejecución del presupuesto del año enero-agosto del 2021 hubo irregularidades por más de 2 mil millones de pesos. Los montos presupuestados para el pago de nóminas difieren de los montos ejecutados. 23 servidores públicos cobran sueldo en otras instituciones públicas. Lo que están comprando, presidente, lo ponen a cobrar en dos y en tres instituciones en franca violación a la ley. Empleada activa de INAPA como encargada regional del Acueducto Múltiple Sur-Oeste es accionista de empresas Jeremías CRL que se contrató por 827 mil pesos. La CAS Fellito realizó en un solo día, presidente, compras declaradas de urgencia por 2 mil millones de pesos contra la ley 340. ¿Y dónde está el director de Transparencia Internacional Carlos Pimentel? Donde contrataron en franca violación a la ley por más de 2 mil millones de pesos simulando que había un hecho que ameritaba una urgencia. 2 mil millones de pesos. Las cajas chicas exceden montos permitidos. Poseen 20 cajas chicas, oigan bien, dominicanos, 20 cajas chicas. Tiene fellito suburbí y 5 exceden el monto permitido por las normas. Vamos a hablar del gabinete de política social porque ahí contrataron a los artistas y un sinnúmero de personas más que no han hecho todavía su trabajo. Él tendrá que responder por esto. Yo finalmente voy a hablar de la seguridad presidencial que es por lo que está por lo que están procesando a Cáceres Silvestre que dice que 487 empleados con sueldos mensuales que ascienden a los 6 millones que figuran en la nómina no hay documentación ni detalle de dónde se encuentran asignados brindando servicios de seguridad ni función al cargo que ocupan. Presidente, nosotros hemos hecho una pincelada, solo una pincelada. Yo no voy a hablar de José Ignacio Paliza que es el que juramenta a las reces que también encontraron hay hallazgos que comprometen su responsabilidad penal en las auditorías que hizo el órgano de control interno del gobierno del cambio. Yo no voy a hablar de otros funcionarios bueno, precisamente la Cámara de Cuentas se la quieren llevar porque algunos de los funcionarios no obedecen a los requerimientos del gobierno de Luis Abinader. Finalmente, presidente, finalmente, presidente, este es un gobierno este es un gobierno que solo se ha dedicado y seguirá dedicando a la clase a la que ellos pertenecen. Dios ni se hablaba de 60 mil millones que desaparecieron todavía, presidente, no se desespere, no desespere ahí. 60 mil millones que solo en 24 horas se desaparecieron y hay que ponerle en todos los medios de comunicación se buscan, están desaparecidos. Históricamente, los bancos aquí no han podido colocar más de 24 mil millones en un mes, sin embargo, este gobierno le entregó a sus amigos 60 mil millones de pesos del encaje legal. Esto no tiene precedentes, presidente, presidente. Yo sé que usted está un poco desesperado, a otros colegas usted le permite excederse con unos minutos, pero que Dios le bendiga, presidente, para que no siga sufriendo. Ejercito. 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 Gracias.